Mis amigos, hoy es el día de un drink tropical y vamos con Jack Tropical. Atención, vamos con Jack Daniels, el sirope de jengibre, un ginger ale, jugo de piña, lima y la coctelera. Comenzamos exprimiendo media lima en la coctelera. Vamos a equilibrar con un tercio de sirope de jengibre. Colocamos una dosis de jugo de piña. Se presenta el Jack Daniels y le vamos a colocar una dosis con toda la onda. Luego, cinco hojas de menta, hielo en la coctelera, agítalo bien, sí, agítalo muy bien. Y en un vaso con hielo le hacemos doble colado. Completamos con ginger ale. Y finalizamos con una ramita de menta y la pajita de papel. Y ahí está mis amigos, otro drink tropical para compartir con tus amigos. Y si tomas, no manejes. Volvámonos, brinqueros. Beber con moderación.